¿Qué es la iniciativa? Compañeras, compañeros, senadores, esta iniciativa tiene su origen en algunas de las muchas ocasiones en que conversa uno en las oficinas de enlace con ciudadanos que traen inquietudes que le plantean a uno. Bueno, todos sabemos que la Procuraduría Federal del Consumidor prácticamente no tiene dientes, sus funciones son de mediación y lo que busca esta iniciativa es algo muy sencillo. El Código de Comercio establece dos mecanismos para ir a un juicio, un juicio largo y un juicio abreviado, pero para ir a un juicio abreviado se requieren ciertas condiciones. Lo que estoy proponiendo es que un dictamen, una decisión de la Profeco sea una más de esas condiciones para ir al juicio abreviado. Es decir, facilitarle al ciudadano que cuando ganó una acción presentada ante la Procuraduría Federal del Consumidor, esta pueda y deba ser tomada en cuenta, no solo en un juicio abreviado, sino que el juez tenga que considerarlo a la hora de tomar su decisión. Parece que tenemos tantos enredos legales, tantas iniciativas, tantas leyes contradictorias en algunas ocasiones, que quien va a la Profeco y logra finalmente que la Profeco emita su dictamen dándole la razón, este no es vinculatorio a la hora de ir a un juicio civil. Y de lo que se trata, pues, es de que se pueda considerar ese laudo, esa decisión, ese dictamen de la Procuraduría Federal del Consumidor para ir al método abreviado de juicio. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo que modifiquemos el Código de Comercio a nivel federal para que no tengamos que ir a modificar los 32 códigos civiles o mercantiles o de comercio de las entidades federativas y para dotar al ciudadano de una herramienta en la que como consumidor se le facilite el trámite para poder ser escuchado y que se le dé la razón como consumidor. Esa es la idea de esta iniciativa. Agradezco a las comisiones que lo dictaminaron a su favor. No soy miembro de ellas. Ustedes saben que mis temas en este Senado han sido otros. Pero el escuchar la voz de los consumidores y darles un peso adicional a las decisiones que en su favor emita la Procuraduría Federal del Consumidor es, creo yo, un dictamen que suscitará el aval de todos los grupos parlamentarios y por lo cual agradezco su voto a favor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.